a quien bueno pues saludo con muchísimo gusto y también muy agradecidas que estamos con el padre Julio Fuentes rector del seminario Mayor Diosesano, Tere un gusto saludarte padre, gracias también Muchísimas gracias Saray, muchísimas gracias a la gente que en este momento nos está viendo a través de la señal de TV4 de las redes sociales porque verdaderamente tenemos mucho que compartirles sobre esta ordenación que tenemos Sí Saray, Tere, muchísimas gracias también por la invitación en este día tan especial para todos y cada uno de nosotros como familia Diosesana por la ordenación de estos 15 nuevos sacerdotes, gracias por la invitación Y claro que queremos compartirlo con todo el público de TV4, con todo el Estado y con todas las familias por supuesto también de los nuevos sacerdotes, padre que representa precisamente pues esta ceremonia la cual vamos a ser testigos el día de hoy Creo que es un acontecimiento verdaderamente importante para la arquidiócesis de León y para toda la iglesia porque significa la consagración libre, voluntaria de 15 jóvenes que desean entregar su vida al servicio del Señor para seguir anunciando su amor, su misericordia, su evangelio a todas las personas y para seguir trabajando a favor de la iglesia, verdad, que es ese signo del amor de Dios en medio de nosotros Por eso esta consagración de estos jóvenes para nosotros es motivo de alegría porque estoy convencido de que esta consagración para ellos significa el deseo de donación total en favor de los demás Claro, oiga padre y si nos pudiera explicar algunos de los signos que vamos a ver en esta ceremonia porque es una ceremonia que tiene precisamente eso, muchos signos, tiene mucho significado también de lo que significa esta responsabilidad y este don que se les da a estos diáconos todavía Sí, sí, evidentemente la ceremonia de ordenación sacerotal está constituida de una serie de signos que vienen a manifestar lo que significa precisamente la ordenación sacerotal En primer lugar, el hecho de que se celebre en la Santa Iglesia Catedral en una ceremonia presidida por el Obispo quien es quien consagra a los nuevos presbíteros esto viene a significar que el Ministerio Sacerotal no es una cuestión individual no es mi vida, no es mi plan, no es mi proyecto, no sino que la vocación sacerotal tiene un sentido eminentemente eclesial, comunitario de tal manera que quien se ordena, se ordena para el servicio de la Iglesia ¿en qué sentido? en el sentido de favorecer la comunión, la unidad de toda la Iglesia para que así la Iglesia sea un signo, un testimonio del amor de Dios en medio de la sociedad, de la comunidad por eso la importancia de que la ceremonia de ordenación se realice dentro de la Eucaristía donde está presente o representado todo el pueblo de Dios el Obispo, los presbíteros, los diáconos y los fieles laicos y este sentido comunitario creo que hoy es muy importante que lo resaltemos, pues dadas también las circunstancias que estamos viviendo de fragmentación social entonces esto es muy importante por otro lado, es el Obispo quien consagra por medio de la imposición de manos y al mismo tiempo por la oración consecratoria ¿y qué significa esto? que nuestra vocación sacerdotal es una participación del Ministerio del Obispo porque yo como presbítero, al ser ordenado presbítero me estoy vinculado estrechamente al Ministerio del Obispo porque el Obispo, él como Obispo representa, manifiesta, nos recuerda que Jesús está presente en medio de nosotros y al mismo tiempo como Obispo es sucesor de los apóstoles entonces el presbítero, al ser ordenado, consagrado por el Obispo significa que queda estrechamente vinculado al Ministerio del Obispo de tal manera que mi Ministerio sin referencia al Obispo no tiene sentido, no tiene significado es el signo pues de la unidad ¿verdad? Y claro, bueno, pues en esta celebración tan importante Padre pues por ahí sabemos todos somos hijos de Dios son muchos los llamados pocos los elegidos justo, bueno, pues cómo es que surge o cómo se identifica esta gran vocación en los que, bueno, pues desean llegar al sacerdocio llegar a ordenarse como Padre Fíjate que esta pregunta es muy importante es muy significativa siempre afirmamos que la vocación es un misterio pero cuando utilizamos la palabra misterio no estamos queriendo decir que es algo que que no podemos comprender no, es algo tan profundo que es difícil expresarlo con palabras con conceptos lo que sí podemos decir es que tenemos la plena certeza de que en el corazón de los jóvenes seminaristas hablando de ellos de los jóvenes diáconos que van a ser ordenados hubo un momento que en la historia de sus vidas en sus corazones empezó a brotar una cierta inquietud por consagrar su vida al Señor en el ministerio sacerdotal y quienes tenemos fe identificamos que esa inquietud pues es una inquietud que siembra el Señor y que esa inquietud tiene que ser trabajada, cuidada, cultivada para poder descubrir signos de que esa inquietud efectivamente es una llamada del Señor pero una llamada que se va descubriendo a lo largo de muchos años de la formación en el seminario y donde el joven tiene que confrontar esa inquietud con la realidad del mundo con la realidad de la iglesia con el evangelio ¿para qué? pues para que se dé cuenta que esa inquietud no es un mero deseo personal sino que verdaderamente está respondiendo a aquello que el Señor quiere para él de tal manera que a mí me gusta decirle a los seminaristas que la vocación es profundamente humana y profundamente divina porque el muchacho tiene que poner todo su corazón toda su mente todos sus sentimientos para de veras confrontarse y descubrir que aquella inquietud es honesta es sincera es recta y que quiere consagrar su vida para ser sacerdote precisamente para el servicio del mundo y de la iglesia entonces para llegar a eso hay un camino largo donde también tiene que abrir su corazón pues al contacto con el Señor en la oración en la escucha de la palabra porque es allí también donde va a descubrir con plenitud que realmente el Señor lo llama de tal manera que quien llega a este momento es porque ha hecho todo este camino verdad y no somos ningunos privilegiados por eso digo que la vocación es profundamente humana porque el Señor nos llama con nuestras fragilidades si ahorita ando de negro verdad y traigo mi anzacuello y si pero sé que soy un hombre de carne y hueso frágil pero que con todo ello quiero responderle sinceramente al Señor en un camino de respuesta generosa que nos lleve a ser buenos sacerdotes y santos sacerdotes y en un momento más vamos a poder ver esta ceremonia y hay un punto bien importante las familias ahorita están muy emocionadas llegan familias y además llegan vecinos de la comunidad de donde son originarios cada uno de estos próximos sacerdotes y sobre eso quisiera que nos explicara el papel también de la familia en esta formación del sacerdote en esta aceptación de la vocación pues sin duda la familia siempre constituye un punto de referencia fundamental en el proceso de la de la respuesta vocacional de nuestros jóvenes el tema de la familia ha venido cambiando verdad es un hecho que la realidad familiar ha venido cambiando puedo decir que todavía hay muchas familias donde se cultiva se esfuerzan por vivir una vida cristiana una vida de donde viven los sacramentos y donde allí se va cultivando también el cuidado de la vocación de algún joven un miembro de la familia que se siente llamado entonces hay bendito Dios muchas familias en estas circunstancias y el seminarista pues tiene que ser agradecido porque la familia en ese sentido le abonó a su vocación y nuestros papás mamá papá hermanos de una u otra manera se han hecho presentes allí en el camino de cada uno de nosotros pero también yo debo decir que la configuración de la familia pues ha estado cambiando ha estado cambiando y hoy el seminarista incluso tiene que hacerse cargo en su proceso formativo de cómo comprender la realidad de su familia porque nuestras familias no son ideales o sea nuestras familias son con sus broncas y sus problemas como toda familia entonces en el camino de la formación el seminarista tiene que primero aprender a valorar a su familia agradecer lo que la familia le aportó en su vida en su camino vocacional pero también a saber acoger amar aceptar a su familia en medio de esa realidad en la que viven pongo un ejemplo espero no alargarme mucho en mi comentario este cuando yo era seminarista que ingresé al seminario al seminario no se aceptaban seminaristas que tuvieran papá mamá divorciados hoy tenemos jóvenes sacerdotes con papá y mamá divorciados ha cambiado la mentalidad de la iglesia en ese sentido no porque pues tenemos que ir más allá de una categorización moral de las personas sabiendo que el don de Dios es más grande que nuestras mismas limitaciones no entonces creo que por un lado valorar mucho a la familia agradecer su compañía a lo largo de nuestras vidas y por otro lado el seminarista que tiene que hacerse cargo de un trabajo personal para reconocer la realidad de su familia y amarla en esa realidad y allí se convierte en un signo también importante seminarista en medio de su familia claro que sí y bueno pues también en medio de una sociedad como bien comenta padre que está evolucionando que está cambiando en esta ceremonia tan especial en donde bueno pues vamos a ser testigos precisamente de la ordenación de estos 15 nuevos sacerdotes ¿cuál es el compromiso? sabemos que bueno pues toman este estandarte de los apóstoles que bueno pues es difundir llevar el mensaje la religión el amor de Dios pero también hay compromisos también hay votos que adquieren el día de hoy este el compromiso principal y fundamental de quien es ordenado sacerdote es consagrar su vida estrechamente vinculado decíamos al ministerio del obispo para anunciar el evangelio anunciar el evangelio y anunciando el evangelio cultivar la comunidad de la iglesia en que sentido que es el evangelio el evangelio es la buena nueva del amor de Dios que viene a nosotros a través de Jesús Jesús que nos dice Dios nos ama Dios nos quiere y quiere que nuestra vida vivida en el amor se dignifique entonces esta dimensión hoy es bien importante en la vida del sacerdote ¿no? tenemos que pensar la vida del sacerdote hoy estrechamente vinculada a la eucaristía a los sacramentos pero también estrechamente vinculada a la vida de las personas es decir generalmente pensamos al sacerdote como un hombre que está celebrando misa el hombre del culto ¿verdad? si lo es pero no lo es exclusivamente no lo es todo porque la eucaristía significa la celebración gozosa del amor de Dios que se nos entrega entonces de allí obtenemos fuerza para salir al mundo y dar testimonio y creo que el sacerdote de hoy tiene que ser muy consciente de ese doble dinamismo desde la eucaristía desde los sacramentos asimilando la gracia de Dios sale al encuentro de los hombres de hoy para anunciarles el amor y la misericordia de Dios de tal manera que la tarea fundamental del presbitero del sacerdote hoy es anunciar el reino de Dios de que Dios nos ama de que Dios está con nosotros y que Dios juntamente con nosotros quiere un mundo mejor perfecto pues gracias Padre por compartirnos esta sabiduría por compartirnos también bueno pues todo este contexto de la importancia de lo que vamos a vivir el día de hoy nosotros vamos a hacer una pausa muy breve vamos a regresar por supuesto con más de esta transmisión especial muy agradecidos Padre y nosotros regresamos después de este corte ha llegado la hora la hora de poner a prueba a la nueva generación de futuros pilotos la hora de vivir la adrenalina y la emoción la hora de saber quién será el próximo piloto o copiloto de la escudería TV4 no te puedes perder la segunda edición de Rally Camp el ganador de Rally Camp 2023 miércoles y viernes 5.30 de la tarde por el 4.3 en TV4 es la hora para nuestro espacio Europeando conocer el país y su gente probar comidas y bebidas típicas eso es muy importante pero algunas personas también necesitan acción pero con muchísima historia y cultura hola que tal yo soy José Grimaldo Colmenero y yo soy Luis Ángel González ambos somos personas con discapacidad y así como nosotros tenemos nuestras historias hay muchas más que queremos dar a conocer en el mundo de la discapacidad tal vez tu historia o la de alguien cercano a ti porque es necesario hacerlo hablemos de discapacidad es la hora para nuestro espacio Europeando conocer el país y su gente probar comidas y bebidas típicas eso es muy importante pero algunas personas también necesitan acción pero con muchísima historia y cultura gracias por continuar con nosotros estamos ya de vuelta en esta transmisión especial transmitiendo en vivo desde la catedral de la ciudad de León y bueno pues para ser testigos en unos momentos más de esta celebración de esta misa de ordenamiento sacerdotal en donde bueno pues 15 nuevos sacerdotes estarán bueno pues recibiendo este sacramento acompañada de Tere Vergés de comunicación del arquidiócesis de León y también bueno pues ahora dándole la bienvenida al padre Gerardo Jaso recién ordenado padre gracias por estar con nosotras hola Sarai muy buenos días muchas gracias Tere es un gusto estar compartiendo con ustedes esta bonita transmisión previa a esta ordenación presbiteral de estos 15 hermanos nuestros es un gusto poder compartir con ustedes este momento gracias y bueno quisiéramos que nos compartiera padre Gerardo su experiencia usted fue recientemente ordenado por así decirlo el pasado 19 de marzo la pena es el año pasado platíquenos un poquito de lo que fue la experiencia porque hay algo que la gente no ve y es precisamente cuando sus padres les dan la bendición cuando después de la ceremonia ustedes dan la bendición también a sus compañeros si ya lo platicaba el padre Julio en esta celebración se viven momentos bellísimos muy 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 buenos muy bellos hermosos para nosotros como sacerdotes que se vuelven muy significativos en el evangelio dice que María guardaba todo eso en su corazón pues todo esto también se guarda en nuestros corazones ya lo decías Tere un momento muy especial es cuando antes de salir a la procesión vamos con el Santísimo oramos un momento a solas con el Santísimo pedimos la asistencia del Espíritu Santo y después de haber pasado con el Santísimo bajamos la escalinata para encontrarnos con nuestros papás el año pasado que celebramos la ordenación mía y de mis compañeros fue un momento significativo poder descender de la escalinata para encontrarnos con nuestros padres decía el Padre Julio la familia es algo importantísimo para cada sacerdote pues llevar nosotros esa preparación de la bendición del papá de la mamá de los hermanos si es que están ahí cercanos es un momento muy significativo y que va guardando uno y recordando y yo veo a mis papás que se emocionan de platicar todavía de este acontecimiento después sigue toda la celebración la procesión de entrada pero cuando llega el momento especial que somos llamados que nos llaman por nuestro nombre Diácono Gerardo nos despedimos de nuestros padres porque salimos de esa familia para servir a la iglesia y frente al obispo mirándolo a los ojos le decimos presente con toda mi historia con todo lo que soy con todo lo que tengo presente aquí estoy entonces subimos la escalinata para estar ya junto con todo el presbiterio y celebrar entonces todo el rito de ordenación es algo muy muy bello llegándose al rito decía preguntaba al padre cuántos signos no tiene esta santa misa no pues es que está lleno de signos que para explicarlos nos falta tiempo pero hay signos muy significativos cuando cuando ya somos presentados hacemos nuestras promesas promesas de obediencia promesas de estar ahí con la iglesia sirviéndole dándole todo nuestro ser es lo que conlleva todas esas promesas que vamos a escuchar en un momento más de estos hermanos nuestros pero recuerdo que después de las promesas viene también esa oración tan bella de la iglesia la oración de la letanía la letanía de los santos donde la iglesia celeste la iglesia terrena la iglesia purgante nos reunimos para orar por quienes van a ser ordenados entonces postrarse ahí en el piso estar hasta abajo estar ahí con las manos juntas la frente en el suelo es recordar que que pareciera que no somos nada pero que el señor nos toma porque morimos para el mundo ese significado bueno para mí tenía ese significado morir para el mundo morir para lo que hay aquí y al momento de ponernos de pie después de esa oración nacer para Dios para la iglesia ese renacimiento nuevo después de ello viene la imposición de manos del obispo es donde el obispo a través de esta imposición de manos que viene desde los apóstoles nos nos da el don del espíritu santo es un momento muy muy bello porque no escuchamos al obispo lo que dice estamos en silencio ahí pero él extiende sus manos las coloca sobre nuestra cabeza y entonces nos da ese don tan grande del espíritu santo después nos regresamos a nuestro lugar nos formamos y nos preparamos para una oración también muy bella que es la oración consacratoria donde ya el obispo nos consagra como sacerdotes bajamos descendemos nuevamente para que junto con nuestro padrino nuestros papás nos revistan ya como presbíteros y nos ponen entonces el ornamento del presbítero que es algo significativo yo ese día yo recuerdo que estaba llore y llore a moco tendido dicen algunos y como no estarlo porque seguramente es un momento de muchísima emoción un momento con muchísimo valor espiritual y bueno pues ahí también padre vienen ya los verdaderos retos porque a partir de ahí comienza una gran labor si comienza una labor muy grande para la iglesia donarnos totalmente a la iglesia nuestra familia nos regala para la iglesia entonces somos enviados yo recuerdo el año pasado en la ordenación al final de la misa el padre david da por orden del obispo los nombramientos a donde vamos a ser enviados a mi me enviaron a servir en la parroquia del señor de los milagros aquí en la ciudad de león guanajuato en la colonia anaya ahí estoy compartiendo con esta porción de la iglesia a quienes les mando un saludo y la verdad me he encontrado con personas maravillosas yo les decía el domingo pasado digo creo que es presumir a esta comunidad porque es una comunidad cristiana que sabe recibir a quienes van a visitarlos y es donde uno descubre esa sencillez de la gente pero en ello descubre la calidez de cristo a través de ellos es una misión constante dice el padre no solamente celebrar misa también me gusta mucho visitar a los enfermos yo regularmente me pongo misotana salgo con misotana y la gente para ellos es un signo muy bello ver al sacerdote caminar con sotana en la calle y aunque algunos nos dicen cosas muy feas pero hay otros que se alegran con nosotros y ese es un signo que no debemos de tener miedo de expresarlo para la comunidad claro después de la celebración de esta gran celebración de ordenación hay otras que a veces ya no son tan conocidas padre que nos platicara como son la cantamisa ah si la cantamisa es algo muy bello yo celebré mi cantamisa el 23 de marzo del año pasado días después de haber sido ordenado en la parroquia de San Felipe Apóstol en San Felipe Guanajuato de ahí es mi familia toda esa parroquia yo la veo como mi familia también les mando un saludo a todos a todos ellos que nos están siguiendo en esta transmisión fíjense que es una celebración hermosa porque es mi primera misa la primera misa del sacerdote recién ordenado también se mueven muchos sentimientos es algo bellísimo porque toda tu familia toda tu comunidad te acompaña a celebrar contigo esa primera misa pero algo que recuerdo muy claro y que fue sumamente importante para mí bien el día de hoy a los sacerdotes los van a ungir de sus manos después te purifican con un manutergio bien ese manutergio recuerdo que al final de la misa de mi primera misa se lo regalé a mi mamá como signo de esa entrega a mi papá le regalé una estola el significado de ello es para que cuando ellos mueran esa estola ese manutergio se ponga entre sus manos y su corazón al ser preparado su cuerpo para la velación para que cuando ellos se presenten ante Dios Dios les va a preguntar yo te di la vida ¿tú qué me diste? nuestros papás puedan decirle mostrando el manutergio o mostrando la estola bien yo te di a mi hijo como sacerdote ahí se cumple y Dios me pagó todo lo que lo que me debía no sé que no me debía nada pero pagó todo lo que lo que él lo que él puede darnos exactamente y eso bueno pues yo creo que es un uno de los regalos más invaluables para un padre de familia para una mamá que definitivamente se debe de sentir pues muy orgulloso de que su hijo bueno pues haya optado precisamente por esta vocación así es que bueno pues en este en esta ocasión ¿por qué se llama Cantamisa? porque algunas partes algunas partes son cantadas el sacerdote tiene que entonar algunas partes si es posible toda la misa toda y si no solamente algunas partes van semientonadas y por eso dicen es su Cantamisa porque está cantando las oraciones importantes de la celebración si así es padre ya antes de despedirnos este yo quisiera que nos platicara acerca de la bendición después porque es un momento como de hermandad porque ustedes pues caminan juntos muchos años en el seminario si es el momento de reunirnos con nuestros compañeros con todos los seminaristas y ellos se acercan muy felices yo me acuerdo cuando era seminarista ordenaban a mis compañeros y era formarnos ahí con los compañeros y decirles me das tu bendición la primera bendición después de ser ordenado y es un momento como dice este de hermandad de fraternidad y de decirle al otro si se puede échale ganas fortalécete en la oración en la entrega y en algún momento tú me darás la bendición a mí como nuevo presbítero y que seguramente padre también pues en este momento personas que nos están viendo pues tal vez sientan la inquietud o este llamado que se les puede decir a estos jóvenes que de pronto lo han pensado que de pronto sienten dentro de su corazón que deben bueno pues de caminar por aquí bien yo creo que primero que nada es escuchar la voz de Dios Dios siempre nos va a estar llamando siempre va a estar ahí picando piedra con nosotros entonces solamente es guardar silencio ese silencio meditativo profundo decía el padre Julio es como un misterio que no se sabe expresar no porque no porque no podamos ver lo que significa sino que expresarlo es diferente es difícil pero es escuchar la voz de Dios y no tener miedo yo creo que vale la pena seguir a Jesús vale la pena entregarle tu vida vale la pena responderle en este ministerio la verdad muchos piensan que somos sacerdotes tristes y que vivimos solos y que vivimos muy infelices no, no es cierto somos felices vivimos felices la verdad es hermoso vivir como sacerdote celebrar la santa misa es el regalo inmerecido tener a Cristo en nuestras manos es algo genial entonces anímense quien tenga este llamado y sienta ese llamado a seguir al Señor anímese que no se va a equivocar y no se va a arrepentir eso yo creo que es lo más importante no se va a arrepentir así es que pues ahí está también bueno pues seguir este llamado tenemos una catedral llena está abarrotada así es y para los que tienen la duda donde estamos precisamente estamos al interior de la catedral en una capilla la capilla de Loreto tiene varias capillas esta catedral bellísimas todas así que estamos por eso escuchando a veces las campanas a veces la gente las indicaciones de los sacerdotes que ya se están preparando para empezar esta gran celebración y que bueno pues es una celebración de un gran pues motivo de fiesta también así es que pues muy contentos de poder llevar pues este momento tan importante a través de la señal de televisión en nuestras redes sociales también con este llamado padre pues a todos aquellos que sientan la inquietud y saber que bueno pues que lo que hay que hacer precisamente es acercarse pues a través de su parroquia a través también bueno pues del seminario que tiene las puertas abiertas así es ahí están las puertas abiertas para que se comuniquen con nosotros perfecto pues prácticamente estamos ya enviando nuestras cámaras y micrófonos a bueno pues justamente el altar principal de la catedral en donde bueno pues en unos momentos más comenzará ya pues esta actividad y que bueno pues han comenzado ya a ingresar precisamente por la puerta principal estos pues nuevos sacerdotes que justamente el día de hoy están celebrando esta gran fiesta Tere así es así que quédense con nosotros recuerde es una transmisión de TV4 y que puedes seguir también por nuestras redes sociales no se la pierdan muchísimas gracias gracias ¡Gracias! 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 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo La gracia y la paz de Dios nuestro Padre Y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes Queridos hermanos, hoy es un día que vamos a proclamar La santidad que Cristo nuestro Señor La divinidad santa, la Santísima Trinidad Le han concedido a su pueblo, a nosotros Quince hermanos cristianos, quince diáconos Van a ser consagrados hoy sacerdotes del Señor Así como lo hemos proclamado en el canto En este canto de entrada Pueblo sacerdotal Pueblo real Pueblo de la propiedad del Señor Y estamos unidos como iglesia diocesana En oración por ellos Para que el Señor les consagre el corazón Les afine el oído Y les afine también su voluntad Para no tener otra cosa en su vida de aquí en adelante Más que servir al Señor Servir a su iglesia Servir al Evangelio de Jesucristo Le damos gracias al Señor por este don Que es un don sublime Los invito a que Hagamos silencio la liturgia Santa necesita silencio Sobre todo interior Los invito a que En oración Agradezcamos a Dios nuestro Señor Este don Pidamos perdón por nuestros pecados Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdón por nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén 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 En piedad de los ojos, Señor, en piedad de los ojos, En piedad de los ojos, Señor, en piedad de los ojos, En piedad de los ojos, de nosotros, Señor, en piedad de los ojos, Señor, en piedad de los ojos, En piedad de los ojos, Señor, en piedad de los ojos, En piedad de los ojos, Señor, en piedad de los ojos, Señor, en piedad de los ojos, En piedad de los ojos, Señor, 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 en piedad de los ojos, Gloria, gloria, gloria Gloria a Dios nos ven en el cielo Y en la tierra jamás A tus cuentas aman perfeccionó Te adoramos, te bendecimos Te adoramos, te glorificamos Te adoramos, gracias al Señor Por tu inmensa gloria, verdad Gracias, Señor, Señor Dios de excelencia Dios sabe todo Y en la tierra jamás Gloria, gloria, gloria Gloria a Dios nos ven en el cielo Y en la tierra jamás Para tu reemplazada Y en la tierra jamás 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 Amén 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 Dios, Padre nuestro Que para guiar y gobernar a tu pueblo Has querido servirte del ministerio de los sacerdotes Concede a estos diáconos de tu iglesia Que has elegido hoy para el presbiterado Perseverar al servicio de tu voluntad Para que en su ministerio y en su vida Busquen solamente tu gloria Unidos siempre a Cristo Él que vive y reina contigo en la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Amén Del libro del profeta Isaías El Espíritu del Señor está sobre mí Porque me ha ungido Y me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres A curar a los de corazón quebrantado A proclamar el perdón a los cautivos La libertad a los prisioneros Y a pregonar el año de gracia del Señor El día de la venganza de nuestro Dios El Señor me ha enviado A consolar a los afligidos Los afligidos de Sion A cambiar su ceniza en diadema Sus lágrimas en aceite perfumado de alegría Y de abatemiento en cánticos Palabra de Dios Palabra de Dios El Señor El Señor Dios de los ejércitos Es el Rey de la gloria El Señor Dios de los ejércitos Es el Rey de la gloria Es el Rey de la gloria Va a entrar Va a entrar el Rey de la gloria Va a entrar el Rey de la gloria El Señor Dios de los ejércitos El Señor Dios de los ejércitos El Señor Dios de los ejércitos Él es el Rey de la gloria ¿Quién es ese Rey de la gloria? ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor héroe valeroso El Señor Dios de los ejércitos El Señor Dios de los ejércitos El Señor Dios de los ejércitos ¿Quién es ese Rey de la gloria? ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor Dios del universo Es el Rey de la gloria El Señor Dios de los ejércitos Él es el rey de la gloria. De la carta a los hebreos. Hermanos, todos los hijos de una familia tienen la misma sangre. Por eso, Jesús quiso ser de nuestra misma sangre, para destruir con su muerte al diablo, que mediante la muerte dominaba a los hombres, y para liberar a aquellos que por temor a la muerte vivían como esclavos toda su vida. Pues como bien saben, Jesús no vino a ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Por eso tuvo que hacerse semejante a sus hermanos en todo, a fin de llegar a ser sumo sacerdote, misericordioso con ellos, y fiel en las relaciones que medían entre Dios y los hombres, y expiar así los pecados del pueblo, como él mismo fue probado por medio del sufrimiento. Puede ahora ayudar a los que están sometidos a la prueba. Palabra de Dios De pie Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Cristo es la luz que alumbra las naciones y la gloria de tu pueblo, Israel. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Amén. 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 El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo y a María, la madre de Jesús, le anunció. Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti, una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido siete años casada y tenía ochenta y cuatro años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose. Se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Se pueden sentar. Elección de los candidatos. Los candidatos son llamados para ser presentados ante el arzobispo y pedir sean admitidos al orden de los presbíteros. Gracias por ver el video. Acérquense los que van a ser ordenados presbíteros. Diácono Cristian Roberto Cerda Reynoso. Presente. Diácono José Luis Claudio Mejía. Presente. Diácono José Francisco Delgado Hernández. Presente. Diácono Diego Francisco Estrada Pérez. Presente. Diácono José Carlos Guerrero Tellez. Presente. Diácono Jesús Francisco López Castillo. Presente. Diácono José María Mendoza Banda. Presente. Diácono Zacarías Muñoz Aldape. Presente. Presente. Diácono Héctor Alexis Rocha Estrada. Presente. Diácono Gabriel Rodríguez Tristán. Presente. Diácono José Saúl Salazar Servín. Presente. Presente. Diácono Luis Guillermo Salazar Servín. Presente. Diácono Luis Guillermo Salazar Servín. Diácono Tirso Soto Rocha. Presente. Diácono Luis Ernesto Zamora Córdoba. Presente. Diácono Edgar Miguel Zúñiga López. Presente. Decimos todos, te damos gracias Señor. Te damos gracias Señor. Te damos gracias Señor. Reverendísimo Padre, la Santa Madre Iglesia pide que ordenes presbíteros a estos hermanos nuestros. ¿Sabes si son dignos? Según el parecer de quienes los presentan, después de haber consultado al pueblo de Dios, doy testimonio de que han sido considerados dignos. Con el auxilio de Dios y de Jesucristo, nuestro Salvador, elegimos a estos hermanos nuestros para el orden de los presbíteros. Decimos todos, te damos gracias Señor. Te damos gracias Señor. Estimados hermanos presbíteros, estimados hermanos diáconos, que van a ser ordenados presbíteros. Queridas familias, hermanos todos en el Señor. La fiesta que estamos celebrando el día de hoy, la presentación de Cristo nuestro Señor al templo, describe en forma y en espíritu lo que hoy estamos celebrando. Cristo nuestro Señor es ofrecido por sus padres a Dios Padre en el templo. Entraron en el templo igual que nosotros entramos en procesión con estos quince diáconos para ofrecerlos a Dios nuestro Señor. Un anciano describe y narra el significado y el sentido de esta presencia de Cristo. Movido por el Espíritu Santo. Movido por el Espíritu Santo. Nosotros también, con la fuerza del Espíritu Santo, movidos por Él, vamos a consagrar a estos hermanos nuestros. Y el mismo, el mismo anciano, describe quién es Jesús el Señor, luz de las naciones, gloria de tu pueblo Israel. Ustedes, queridos hermanos diáconos, el día de hoy van a ser enviados para hacer luz del pueblo de Dios. No tinieblas, luz. Van a ser enviados llenos del Espíritu Santo, pero siempre pasando por la vida de Cristo el Señor. Como dice la Escritura, hoy probado por el sufrimiento, se hizo un sacerdote misericordioso y bueno. Hoy van a tomar la cruz del Señor. No van a tomar otra cosa. Hoy van a tomar la cruz. Y hoy van a entrar a probar el sufrimiento. Porque ustedes están destinados a ser servidores del pueblo de Dios. El sacerdocio de Jesucristo, en esta perspectiva teológica, comenzó. Comenzó el verdadero ejercicio del día del lavatorio de los pies. Ciervos. Hoy podríamos poner un aviso para las vocaciones. Se buscan ciervos. No amos. Se buscan ciervos. Si los dem kez Y es el luz de las naciones y hoy gloria de su pueblo es ral, Ustedes deben ser, orgullo de la iglesia, orgullo sano. Lo santo. Orgullo santo de la iglesia. Un primer momento que ustedes están viviendo el día de hoy Es su propia humanidad Nacieron en una familia que los está acompañando ahorita Tomaron ustedes el puesto en el pueblo de Dios Injertados en Cristo e injertados a la iglesia Por sus sacramentos de iniciación Hijos de Dios Dios los consagró en el bautismo Los consagró en la confirmación Les dio el pan de vida para su viaje Y sobre todo el día de hoy Ese pan, ese Cristo Señor lo van a tener en sus propias manos Y lo van a celebrar Para el pueblo santo de Dios Y después han tenido esta experiencia en Larga en la vida del seminario Donde han conocido su propia humanidad Conocen los dones que Dios les dio Conocen también, espero, sus debilidades Sus limitaciones Y es en esa gracia de Dios En ese carisma de virtudes Y en esa realidad humana Como la humanidad de Jesús Nada más que la nuestra Dolida por el pecado Es donde Dios nuestro Señor Va a plantar La semilla del sacerdocio ministerial Y ustedes Han decidido Conscientemente Responder a ese llamado De Cristo a través del Obispo Y de la Iglesia Para ser sacerdotes Pero lo primero es haber aceptado La consagración Haber aceptado seguir A Jesús Antes de ser sacerdote Uno debe optar por seguir a Jesús Por conocer al Señor Por servir al Señor Y están recibiendo El sacramento Del sacerdocio ministerial En un tiempo Que necesita Esperanza Yo deseo Que su corazón Este lleno Que su alforja Este llena De esperanza Para que sepan después Dar la esperanza A esta Iglesia A esta sociedad Un tiempo difícil Hoy están ordenándose ustedes En un tiempo Difícil En un tiempo Necesitado De De esa esperanza Esperante Que da el Evangelio Que da La gracia De Dios Nuestro Señor Seguramente Queridos Hermanos Vienen ustedes Con el corazón Dispuesto Vienen ustedes Con un rostro Humilde Sencillo Pues eso hay que Conservarlo Porque esa es la Fortaleza De Dios Nuestro Señor Y dar ese testimonio Ante una sociedad Que Quizá En alguna forma Hoy en estos Ambientes aquí Religiosos Religiosos Quizá La mayoría Los felicita Pero hoy Dense cuenta Que hay muchos Jóvenes Que hay Muchos Muchos Hermanos Este católicos O no católicos Que ante este Gesto sacramental Ante esta Decisión No acostumbrada No acostumbrada Hoy con el éxito Del dinero El éxito De la sociedad El éxito Del Del tener Cosas El éxito De disfrutar La vida Este gesto Este gesto No es Muy común Ante los jóvenes Quien Quien desea Esta vida Estamos Por ejemplo Ante un desierto Vocacional Vocacional Y en ese desierto Vocacional En ese desierto Vocacional Están ustedes Respondiendo Al llamado De Cristo Y le dicen Habla Señor Que tu siervo Te escuche Y eso no es Hoy Lo ordinario No es hoy Lo acostumbrado Pero es a este paso Que están dando Lo están dando Conscientes De Que sacerdotes Deben ser Para que tipo De iglesia Deben ser Para que tipo De sociedad Deben ser Eso no No hay que Simplificarlo Hoy Hay mucha Tendencia A simplificar Las cosas O dicho No en el sentido De hacerlas Simples O Fáciles No en el sentido De ser Simplistas Simplistas Sin sentido Sin profundidad Y hoy Es el momento De que ustedes Con todo su corazón Con toda su mente Con toda su alma Le digan al Señor Aquí estoy Para hacer Tu voluntad Y esa voluntad Es Un día Tras otro Y esa voluntad Es una voluntad De Inteligencia Y de amor Interior Interior Dios Dios Nuestro Señor Les está Consagrando Como Ha consagrado El Espíritu A Cristo El Señor A Cristo El Espíritu Santo El día De su bautismo Lo hizo Más hijo De Dios Le consagró El corazón Ustedes mismos Han escogido Esa Lectura Del libro De Isaías Que es Una anticipación Del Del misterio De Cristo Que dice El Espíritu Del Señor Está sobre mí Me ha Consagrado Y me ha Enviado Ese Texto Lo Lo leyó Cristo El Señor Y después De consagrado Se fue Al desierto Regresó Y le dijo Al pueblo Este De este Misterio Se cumple hoy Pues hoy Para ustedes Es el día Del misterio El día De la transformación De su vida El día En que ustedes Le pueden decir Al pueblo De Dios Con su rostro Delante El Señor Me ha Enviado Y le narran A que los ha Enviado No los manda A mandar No los manda A vivir Una vida Frívola No los manda A no ser Testigos Del Señor A servirse No Los manda A lavar Los pies Los manda A ser Misericordiosos Los manda A ser Luz Y sal De esta Sociedad De esta Iglesia Los manda A ser Samaritanos A no pasar A no pasar De lado Hoy Hoy se Necesita La virtud De voltear A ver Al otro Por eso Dice Le dio Un corazón Misericordioso Porque Habiendo Él Sufrido Comprende El sufrimiento De los demás El día El día de hoy Ustedes Están enviados A hacer Un Un diálogo Vital Un diálogo De su vida Con los demás Con los miembros Del cuerpo De Cristo Y con todo Ser Humano Y el Espíritu Del Señor Los va Les va A consagrar También Como Como le consagró A él El corazón El día De su manifestación En la montaña El día De su Transfiguración Hoy es un día Luminoso Para ustedes Que Dios Les muestra Su verdad Les muestra Su bondad Les muestra Su misericordia Y así como Aquellos Tres Disípulos Pedro Santiago Y Juan Contemplaron La gloria De Dios Hoy Ustedes También Deben Contemplar En este Momento De su Consagración La gloria De Dios Y así Como a Cristo El Espíritu En el En la montaña Lo hizo Pastor Bueno Lo hizo Para ir A dar la vida Por las Ovejas En este Momento También Ustedes El Espíritu Santo Les va A consagrar El corazón Para ser Pastores Buenos Para salir De aquí De la Catedral E ir Y ir A dar La vida Por las Ovejas De nuestro Padre El Señor Solamente Así No hay Otra Es solamente La La gracia De Dios Es solamente El Espíritu Transformador Es solamente El Espíritu De Dios El que nos Capacita Y eso Esos dos Contextos Del bautismo De Jesús Y de la Manifestación Gloriosa Lean Ustedes El Evangelio E inmediatamente Después De las Dos narraciones Dice Estando En oración La oración Es El Espíritu Es el alma De nuestra vida Si no Vamos a ser Funcionarios Y de esos Hay o habemos Muchos Funcionarios Es el Espíritu Es la oración Es la amistad Es el diálogo Con Dios Nuestro Señor Que Dios Nuestro Señor Los Los bendiga Que sirvan Con fidelidad A esta iglesia Diosesana Es un Es un Gran Don de Dios Nuestro Señor Para la iglesia Y también Ustedes Queridos hermanos Presbíteros Queridos hermanos Bautizados De este pueblo De Dios Hay que orar Por los Presbíteros Por los Obispos Nosotros Necesitamos De la oración Del pueblo De Dios Necesitamos Del aliento Espiritual De la comunidad Cristiana Oren Oren y oremos Por estos Nuevos Presbíteros Para que Dios Nuestro Señor Les consagre En profundidad Su corazón Que Dios Que Dios Nuestro Señor Los bendiga Que tengan Una Una vida Feliz Que tengan Un ministerio Sacerdotal Fecundo 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 Humilde Y lleno De buenos Frutos Espirituales Para el pueblo De Dios A nosotros Nosotros Ministros Y en concreto Un servidor El ordenar El ordenar Presbíteros Es una gracia De Dios Nuestro Señor Para un servidor Yo también Puedo decir Igual Hoy Que este Anciano Hoy me puedes Dejar ir En paz Le has dado A tu siervo La gracia De expresar Lo más Bello Y sublime Que tiene La iglesia Que es la Consagración Que es Consagrar Y hoy Les digo De Con Lleno de paz Me puede Dejar ir En paz El Señor Y Gracias 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 al seminario Gracias A A esta Iglesia Diosesana Que a través De Del ministerio También Nos recibe La santidad Recibe Los dones De Dios Nuestro Señor Que María Santísima Los acompañe Hoy María Santísima Igual que A Jesús Los lleva En los brazos Para consagrarlos A Dios Nuestro Señor Muchas felicidades Queridas Padres Familias Hermanos Familias De estos Diáconos Que en un momento Van a ser Ordenados Presbíteros Acompáñenlos En la oración Acompáñenlos Con el afecto De la familia La familia La familia Es 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 esencial Para las vocaciones Y la familia Es esencial Para el sacerdote A veces Se comete El error De no tener Esa comunión Afectiva Y efectiva Con la familia Y esa es una Pobreza Muy grande Del sacerdote Pobreza En la familia Hemos bebido Están aquí Ustedes Queridos Diáconos Están aquí Por su familia Ustedes No nacieron En el seminario Ustedes Nacieron En su familia La vocación No les nació En el seminario Les nació En su familia Y allí Aprendieron A ser hermanos Allí Aprendieron A ser A ser Hijos Allí Aprendieron El matrimonio De sus padres Allí Aprendieron La paternidad Y la maternidad De sus padres Y sin esos Sin esas virtudes Los sacerdotes Se vuelven Duros Incomprensibles Incomprensibles Si no hemos tenido En la familia La experiencia Buena Tengo hermanos Abrazo A mi hermano A mi hermana Si no hemos Sabido Ser hijos Si no hemos Aprendido A ver En nuestros Padres La paternidad Y la maternidad No vamos A ser padres Ni vamos A tener El amor De madre Con el pueblo De Dios Esos Son los tres Rostros Del ser humano Y esos Cuatro rostros Del ser humano Hoy los consagra Hoy los consagra Y le da El don De la gracia Para elevarlos A un nivel A un nivel Espiritual Por eso Ustedes Van a ser Padres Espirituales Van a ser Hermanos Del pueblo De Dios Van a Van a vivir La nupcialidad Con la iglesia Van a ser Hijos De Dios No patrones Del pueblo De Dios Hijos De Dios Así es de que Gracias Queridos padres Queridos Sus hermanos Sus tíos Sus abuelos Gracias Por haberlos Educado Cristianamente Que Dios Los bendiga Felicidades Y Les deseo Un sacerdocio Feliz Bendiciones Promesas De los elegidos Los elegidos Son interrogados Por el arzobispo Sobre su decisión De recibir El ministerio Y hacen La provenza De obediencia Queridos Hermanos Diáconos Antes De entrar En el orden De los Predíteros Es necesario Es necesario Que manifiesten Ante el pueblo De Dios Su decisión De recibir Este ministerio Les pregunto ¿Quieren Desempeñar Siempre El ministerio Sacerdotal En el grado En el grado De presbíteros Como fieles Colaboradores Del orden Episcopal Apacentando El rebaño Del Señor Bajo la guía Del Espíritu Santo ¿Quieren Quieren Desempeñar Con dedicación Y sabiduría El ministerio De la palabra En la predicación Del evangelio Y la exposición De la fe Católica ¿Quieren Celebrar Con piedad Y fidelidad Los misterios De Cristo Especialmente El sacrificio De la eucaristía Y el sacramento De la reconciliación Para alabanza De Dios Y santificación Del pueblo Cristiano Según la tradición De la iglesia ¿Quieren Implorar Junto Con nosotros La misericordia Divina En favor Del pueblo Que les voy A confiar Cumpliendo Así El mandato De orar Continuamente ¿Quieren Unirse Cada día Más estrechamente A Cristo Sumo Sacerdote Que por nosotros Se entregó Al Padre Como víctima Santa Y consagrarse A Dios Junto con Él Para la salvación De los hombres Si quiero Con la gracia De Dios Promete Su obediencia Y respeto A mí Y a mis Sucesores Si prometo Que Dios Mismo Lleve a término Feliz Esta obra Buena Que en ti Está comenzando Promete Promete Su obediencia Y respeto A mí Y a mis Sucesores Que Dios Mismo Lleve a término Feliz Esta obra Buena Que en ti Ha comenzado Promete Promete Su obediencia Y respeto A mí Y a mis Sucesores Si Prometo Que Dios Mismo Lleve a término Feliz Esta obra Buena Que en ti Ha comenzado Promete Su obediencia Y respeto A mí Y a mis Sucesores Si Prometo Que Dios Mismo Lleve a término Feliz Esta obra Buena Que en ti Ha comenzado Promete Su obediencia Y respeto A mí Y a mis Sucesores Si Prometo Que Dios Mismo Lleve a término Feliz Esta obra Buena Que en ti Ha comenzado Promete Su obediencia Y respeto A mí A mí A mí Y a mis Sucesores Si Prometo Que Dios Mismo Lleve a término Feliz Esta obra Buena Que en ti Que en ti Que en ti Ha comenzado Promete Promete Su obediencia Su obediencia Y respeto A mí Y a mis Sucesores Si Prometo Que Dios Mismo Lleve a término Feliz Esta obra Buena Que en ti Ha comenzado Promete 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 Su obediencia Y respeto A mí Y a mis Sucesores Si Prometo Que Dios Mismo Lleve a término Feliz Esta obra Buena Que en ti Que en ti Ha comenzado Promete Su obediencia Y respeto A mí Y a mis Sucesores Si Prometo Que Dios Mismo Lleve a término Feliz Esta obra Buena Que en ti Ha comenzado Oración Litánica Los elegidos Se postran En tierra Y son recitadas Las letanías Nos ponemos De pie Oremos Hermanos A Dios Padre Todopoderoso Para que derrame Generosamente Sus dones Sobre estos Elegidos Para el Ministerio De los Presbíteros De rodillas Señor Señor Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad De nosotros Cristo Ten piedad De nosotros Santa María Madre de Dios San Miguel Madre de Dios Santos ángeles De Dios Madre 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 de Dios San Juan Bautista San Juan Bautista Reina por nosotros San José Reina por nosotros Santos patriarcas y profetas Reina por nosotros Reina por nosotros Santos Pedro y Pablo Reina por nosotros Reina por nosotros San Andrés Reina por nosotros San Andrés Reina por nosotros Reina por nosotros Santos apóstoles y evangelistas Reina por nosotros Reina por nosotros Santa María Magdalena Reina por nosotros Santa María Magdalena Santos discípulos del Señor Santos discípulos del Señor Reina por nosotros Reina por nosotros San Esteban Reina por nosotros San Esteban San Ignacio de Antioquía Reina por nosotros Reina por nosotros San Lorenzo Reina por nosotros San Lorenzo Santa es perpetua y felicidad Reina por nosotros Reina por nosotros Santa Inés Reina por nosotros Reina por nosotros Santos mártires Reina por nosotros San Gregorio San Agustín San Atanasio San Basilio San Martín San Juan Pablo II Santo Cirilo y Metodio San Benito San Francisco Santo Domingo San Ignacio de la Chola San Francisco Javier San Juan de la Cruz San Juan de la Cruz Santa Teresa de Jesús Santa Teresa del Niño Jesús San Juan de la Cruz San Juan de la Cruz Santos y Santas de Dios San Juan de la Cruz San Juan de la Cruz San Juan de la Cruz Líbranos, Señor, de todo pecado. Líbranos, Señor, de la muerte eterna. Líbranos, Señor, por tu encarnación. Líbranos, Señor, por tu muerte y resurrección. Líbranos, Señor, por el don del Espíritu. Espíritu Santo, Líbranos, Señor, por el don del Espíritu. Nosotros que somos pecadores, te lo damos hoy en día. Líbranos, Señor, por el don del Espíritu. Bendice a estos elegidos. Líbranos, bendice y santifica 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 a estos elegidos. Te rogamos, oye, Cristo, escúchanos, Cristo, escúchanos, Cristo, oye, Cristo, oye, Cristo, oye. Señor Dios nuestro, escúchanos y derramas sobre estos siervos tuyos tu Espíritu Santo y la gracia sacerdotal. Concede la abundancia de tus bienes a quienes consagramos en tu presencia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. De pie. Imposición de las manos y plegaria de ordenación. El arzobispo impondrá las manos sobre cada uno de los elegidos, después los presbíteros presentes. Luego el arzobispo hará la plegaria de ordenación, pidiendo a Dios confiera la dignidad de presbíteros a estos elegidos por la acción del Espíritu Santo. Gracias. 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 Nos ponemos de pie. gracias. Así será, Señor, Padre Santo, Dios Todo Poderoso y Eterno, Autor de la dignidad humana y dispensador de todo don y gracia, por ti progresan tus criaturas, y por ti se consolidan todas las cosas. Para formar el pueblo sacerdotal, tú has dispuesto con la fuerza del Espíritu Santo en órdenes diversos a los ministros de tu Hijo Jesucristo. Ya en la primera alianza aumentaron los oficios instituidos cuando pusiste a Moisés y Aarón al frente de tu pueblo. Así en el desierto diste parte del Espíritu de Moisés comunicándolo a los setenta varones prudentes con los cuales gobernó más fácilmente a tu pueblo. Así también hiciste partícipes a los hijos de Aarón de la abundante plenitud otorgada a su padre para que un número suficiente de sacerdotes ofreciera según la ley los sacrificios. Finalmente, cuando llegó la plenitud de los tiempos, enviaste a tu Hijo al mundo, Padre Santo, a tu Hijo Jesús, apóstol y pontífice de la fe que profesamos. Él, movido por el Espíritu Santo, se ofreció a ti como sacrificio sin mancha. Y habiendo consagrado a los apóstoles con la verdad, los hizo partícipes de su misión y colaboradores para anunciar al mundo entero la salvación. Ahora, Señor, te pedimos que nos concedas como ayuda a estos hermanos nuestros para que ayuden a nuestra limitación y los necesitamos para ejercer el sacerdocio apostólico. Te pedimos, Padre Todopoderoso, que confieras a estos hijos de siervos tuyos la dignidad del presbiterado. Renueva en sus corazones el espíritu de santidad. Reciban de ti el segundo grado del ministerio sacerdotal y sean con su conducta ejemplo de vida. Sean honrados colaboradores del orden de los obispos para que por su predicación y con la gracia del Espíritu Santo dé fruto el Evangelio en el corazón de los hombres. Sean con nosotros fieles dispensadores de tus misterios para que tu pueblo se renueve con el baño del nuevo nacimiento. Se alimente de tu altar y sean confortados los enfermos. Que en comunión con nosotros, Señor, imploren tu misericordia para el pueblo y en favor del mundo entero. Así todas las naciones congregadas en Cristo formarán un único pueblo santo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Ahora los nuevos presbíteros se revistirán con los ornamentos sacerdotales, la estola que representa el poder participado por Dios y la casulla, signo de la gracia sacerdotal de la que ahora han sido cubiertos. Nos podemos sentar. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden del detente del quince de él. tú eres sacerdote para siempre, tú eres sacerdote para siempre, según el orden del detente del quince de él. tú eres sacerdote para siempre, tú eres sacerdote para siempre, según el orden del detente del quince de él. El arzobispo unge con el santo crisma las palmas de las manos de cada ordenado. El arzobispo unge con el santo crisma las palmas de las manos de las manos de las manos de las manos de la mano. Jesucristo el Señor a quien el Padre usó en la fuerza del Espíritu Santo te auxilie para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio a quien el Padre Jesucristo el Señor a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo te auxilie para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio Jesucristo el Señor Señor a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo te auxilie para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio y para ofrecer a Dios Jesucristo el Señor a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo te auxilie para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio Jesucristo el Señor a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo te auxilie para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio y para ofrecer a Dios el sacrificio Jesucristo el Señor a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo te auxilie para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio y para ofrecer a Dios el sacrificio Jesucristo, el Señor a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo, te auxilie para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio. Amén. Jesucristo, el Señor a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo, te auxilie para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio. Amén. Jesucristo, el Señor a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo, te auxilie para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio. Amén. 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 a Dios el sacrificio. Jesucristo el Señor a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo, te auxilie para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio. Jesucristo el Señor a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo, te auxilie para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio. Jesucristo el Señor. Jesucristo el Señor a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo, te auxilie para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer el sacrificio. Jesucristo el Señor a quien el Padre ungió. Jesucristo el Señor a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo, te auxilie para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio. Jesucristo el Señor a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo, te auxilie para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio. Jesucristo el Señor a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo, te auxilie para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio. Jesucristo el Señor a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo, te auxilie para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio. Jesucristo el Señor a quien el Padre ungió. Jesucristo el Señor a quien el Padre ungió. Jesucristo el Señor a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo, te auxilie para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio. Jesucristo el Señor a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo, te auxilie para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio. Jesucristo el Señor a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo, te auxilie para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio. Jesucristo el Señor a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo, te auxilie para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio. Jesucristo el Señor a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo, te auxilie para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio. Jesucristo el Señor a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo, te auxilie para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio. Jesucristo el Señor a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo, te auxilie para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio. Amén. Y configura toda tu vida con el misterio de la cruz del Señor. Recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios. Advierte bien lo que vas a realizar. Imita lo que tendrás en tus manos y configura toda tu vida con el misterio de la cruz del Señor. Recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios. Advierte bien lo que vas a realizar. Imita lo que tendrás en tus manos y configura toda tu vida con el misterio de la cruz del Señor. Amén. Recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios. Recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios. Adverte bien lo que vas a presentarla a Dios. Recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios. Recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios. para presentarla a Dios. Advierte bien lo que vas a realizar, imita lo que tendrás en tus manos y configura toda tu vida con el misterio de la cruz del Señor. Recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios. Advierte bien lo que vas a realizar, imita lo que tendrás en tus manos y configura toda tu vida con el misterio de la cruz del Señor. Recibe la ofrenda del pueblo santo de Dios para presentarla, advierte bien lo que vas a realizar, imita lo que tendrás en tus manos y configura toda tu vida con el misterio de la cruz del Señor. Recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios. Advierte lo que vas a realizar, imita lo que tendrás en tus manos y configura toda tu vida con el misterio de la cruz del Señor. Recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios. Advierte bien lo que vas a realizar, imita lo que tendrás en tus manos y configura toda tu vida con el misterio de la cruz del Señor. Recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios. Advierte bien lo que vas a realizar, imita lo que tendrás en tus manos y configura toda tu vida con el misterio de la cruz del Señor. Recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios. Advierte bien lo que vas a realizar, imita lo que tendrás en tus manos y configura toda tu vida con el misterio de la cruz del Señor. Recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios. Advierte bien lo que vas a realizar, imita lo que tendrás en tus manos y configura toda tu vida con el misterio de la cruz del Señor. Abrazo de la paz. Finalmente el arzobispo dará cada ordenado el saludo de la paz. Gracias. 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 Oren para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable Dios Padre todo poderoso. Señor tú que has querido que los sacerdotes estén al servicio del altar de tu pueblo. concedeles por la eficacia de nuestroACHIMP que su ministerio y de refugio y de enonero para que vengan un desilateral como Dios en su Canon E. el señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al señor nuestro dios en verdad es justo y necesario alabarte y darte gracias padre santo dios omnipotente y misericordioso de quien proviene toda el paternidad en la comunión de un solo espíritu en tu hijo jesucristo sacerdote eterno siervo obediente pastor de los pastores has puesto el origen y la fuerza de todo ministerio en la viva tradición apostólica de tu pueblo peregrino en el tiempo con la variedad de los dones y de los carismas tú eliges dispensadores de los santos misterios para que en todas las naciones de la tierra se ofrezca el sacrificio perfecto y con la palabra y los sacramentos se edifique la iglesia comunidad de la nueva alianza templo de tu gloria por este misterio de salvación unidos a los ángeles ya los santos cantamos con gozo el himno de tu gloria saludo saludo su su Amén. Amén. Santo eres en verdad, Señor. Fue en el nombre del Señor. Fue en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor. Fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Amén. 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 Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, fieles a la recomendación de Cristo el Señor, oremos como Él nos enseñó, Padre nuestro. Amén. 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 Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Amén. Amén. En el Espíritu de Jesucristo nuestro Señor, dense un saludo de paz. Amén. 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 En piedad de nosotros, en piedad de nosotros. Cordero de Dios que vivas, en el grado del mundo. En piedad de nosotros, en piedad de nosotros. Cordero de Dios que vivas, en el grado del mundo. Cordero de Dios que vivas, Cordero de Dios. 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 Este es, Jesús, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. dichosos son nosotros invitados a esta mesa del Señor Señor yo no soy digno de que te guste mi casa pero una palabra tuya y de que te guste el Señor y de que te guste 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 Gracias. 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 El señor arzobispo de León, monseñor Alfonso Cortés, concede las licencias ministeriales a los nuevos presbíteros para el ejercicio de su ministerio sacerdotal, y ha dispuesto los siguientes destinos. Gracias. 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 El señor arzobispo les pide presentarse en el lugar de destino el próximo sábado 10 de febrero. Ahora los nuevos sacerdotes darán la bendición al señor arzobispo. Gracias. 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 Bien, pues antes de darles la bendición Quiero agradecer a mis hermanos presbíteros del seminario A las hermanas, a todos los que cooperan ahí en nuestra casa de formación Darles las gracias por todo lo que han hecho Para que estos hermanos nuestros lleguen a este momento santo También les pido a los presbíteros, a las comunidades Donde los he destinado, que los reciban como hermanos en la fe Y que cooperen con ellos en el trabajo ministerial Como hermanos en comunión, en comunión de pensamiento En comunión de participación en el ministerio Y también les pido a todas las comunidades Que no dejen de orar por nosotros También a los presbiterios Les pido que los acojamos También como hermanos en el sacerdocio Y que los ayudemos a caminar acompañándolos En todo lo que sea necesario El Señor esté con ustedes Sea bendito el nombre del Señor Nuestro auxilio está en el nombre del Señor Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Que la alegría del Señor sea siempre nuestra fuerza Podemos retirarnos en paz Y la bendición de Dios Todopoderoso Al día Al día Si yo pudiera ofrecerte Como decirte Tu la vida quieres Que lo vestió todo por ti María, si Dios pudiera comprenderte tú, al darlo todo encontraste a ti, en amor y en amor, en amor y en amor. Es la hora para nuestro espacio Europeando, conocer el país y su gente, probar comidas y bebidas típicas, eso es muy importante, pero algunas personas también necesitan acción, pero con muchísima historia y cultura. Hola Rafa, ¿para dónde vas? Voy aquí adelante a entregar una mercancía, súbete. Gracias Rafa. Oye, ¿y cuánto haces de camino? Antes hacía hasta hora y media, pero ahora es súper rápido, porque si hablamos de caminos, Guanajuato tiene los mejores. Entonces, ándale, y te voy a decir por qué, Guanajuato es el único estado de todo México que tiene un sistema de administración de pavimentos. ¿Y eso qué es? Es un sistema que predice el deterioro de los pavimentos y programa trabajos para conservar las carreteras. En Guanajuato nos adelantamos y les damos mantenimiento continuo. En este gobierno, todos los megapuentas y obras viales que hemos construido se han hecho con recurso propio, con talento y creatividad, enfrentando los recortes presupuestales que nos hizo el gobierno federal. Pasar menos tiempo en el tráfico y más tiempo con tu familia, esa es nuestra grandeza y nuestro legado. SICOM, Gobierno del Estado. Este es el Vantage, el Aston Martin más barato, pero también muy popular, porque es el modelo F1 Edition, utilizado como safety car en la Fórmula 1.